Pues ya estamos aquí con la visita mensual a esta tienda, tienda que tiene toda la ropa deportiva mejor de la línea de concepción, en la calle Real. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Dónde estamos? En Full Steel. El mejor sitio para comprarte. Y este mes, podemos decir que es el mes de Vans, porque hay un montón de cosas de Vans que habéis recibido, ¿no? Vamos a empezar por las deportivas, ¿no? Claro, mira, ya hemos llegado al repertorio de Vans y nos han traído, por ejemplo, las Ultra Range, que son estas de aquí, ¿vale? Ya con colores Jeep Vivo, que son los colores que se traen ahora para primavera, para verano, que son los que interesan. Y nos han traído un modelo nuevo de las Old School, son las Old School Over. Y no son iguales que las anteriores porque las otras son planas y digamos que estas te dan más altura al tener la plataforma y te hace el puente del pie. Entonces, a la hora de andar, es muchísimo más cómodo y también bastante más resistente para hacer skate. Pero aparte Vans, también, que nos vamos a ir a verlo, pone ahí las zapatillas, eso es. Vamos a ir a verlo por aquí. También trae un montón de cabecitas porque ya es medio primavera. Aunque todavía hace frío, pero ya huele a Semana Santa, a Silla. Ya mismo tenemos la heladería Monerri abierto, la gente comiéndose los helados. Y hay que ponerse camisetas de banca corta, ¿no? Pues ya te digo, aquí estamos deseando, ya te digo, que no estamos acostumbrados a pasar frío que estamos pasando. Y ya el cuerpo te está pidiendo heladito, verano, primavera, Semana Santa. Y yo ya he traído el repertorio de banca, ¿vale? Que son camisetas básicas, sencillitas, que no vienen con un estampado muy grande, de varios colores distintos. Pues estáis viendo que son un montón de colores. Y son camisetas que gustan mucho la marca banca. Y para salir una noche, para dar una huerta, para día a día. Con un vaquero. Efectivamente, son camisetas que valen para todo. Tenemos aquí un montón. Si hay las letras más grandes, más pequeñas. O sea que hay un repertorio de camisetas increíble, ¿no? Sí, sí, ya te digo. Y banca suele ser básica, no suele tener muchos estampados grandes y eso, si acaso sus marcas, y poco más. No suelen ser estrambóticas, por así decirlo. Bien, fijarse que estamos en el mes de banca, que tenemos varios artículos. Yo me voy ahí, ahora vamos a ver los calcetines, pero me voy para allá siempre con la gorrita. Que también a los aficionados de las gorras, como soy yo, también han venido las nuevas gorras banca. Yo también, yo también las voy, ¿no? Siempre las llamo. Siempre las llamo. Pero es curioso que tenemos calcetines banca, ¿no? Efectivamente. También nos traen los calcetines banca, ¿vale? Los clásicos blancos, negros, gris, que son los calcetines invisibles, para que no se vean. Y ya te digo que ya todo apuntando a primavera, verano. Y las típicas calcetines también de los cuadraditos de banca, que esto es muy típico de banca, el cuadradito. Aparte de esto, seguimos liquidando las cosas de invierno. Que las puedes comprar en un momento bueno para comprártelo. Que no las estrenas ahora, pues las guardas para el otoño que viene y te las pones seguro. Porque son cosas que no pasan de moda ni pasan de tiempo, ¿no? Efectivamente, ya te digo. Todavía tenemos chaquetones. Sé que no durará mucho ya el frío, espero. Pero te coge un chaquetón que ahora tenemos las rebajitas al 30% y estos chaquetones no los pones este año, te los vas a poner el año que viene porque como abriga esto no abriga ninguno. Pues ya sabéis que en Full Steel tenemos el mes de Vans, que han venido un montón de cosas. Estamos terminando de liquidar. Por cierto, las mochilas tan chulísimas que tenemos allí arriba, de Vans también, de Harley, también están de rebajas que tienen un 30%. Sí, 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 también tienen sus rebajitas las mochilitas. Aquí vamos siempre ayudando al cliente. Bueno, porque las mochilas nunca pasan de tiempo, pues puedes ir a clases, puedes ir de verano, puedes ir... Para el gimnasio, para el deporte, para el día a día, pues ya te digo. Y aparte que son mochilas que están muy bonitas, vamos. Pues si te gusta vestir deportivo, si te gusta ir arreglado para informar, si te gusta sentirte joven y ya lo mismo a la edad que tengas, ven y ve la ropa y ve los deportivos y ve las mochilas y todos los accesorios que hay aquí en Full Steel, en la calle real de la línea. Es que no tiene pérdida. Enfrente de Monerri, que por cierto, Monerri ya mismo abre, ya mismo ya huele al lado de Monerri. Organizado y para los heladitos ya queda poquito. Ya huele al lado de Monerri. Pues en frente de Monerri te encuentras Full Steel. Y no tiene pérdida. Guapetón, muchas gracias y que, bueno, lo mejor que hay en la tienda es que tú lo atiendas al personal. Muchísimas gracias. Aquí os espero cuando queráis. Pues ya sabes, Full Steel, aquí en la calle real. Un espectáculo de tienda.